¿Por qué regresa a México el populismo? ¿Por qué regresa a México el populismo? Y se puede decir paradójicamente que es un populismo incluyente, porque es la primera vez que las masas sociales logran entrar a la política, porque en el porfiriato estaban marginadas. Por eso también te pregunto, por eso también se le llamó a los regímenes de ese tiempo la dictadura perfecta, porque tenía este carácter de populismo, pero permitía la participación social. ¿Tiene que ver con eso? El 17 de julio de 1928 se acabó el problema de la sucesión presidencial. Nadie después... Aquella ambición desmedida por seguir como fue el caso de Porfirio Díaz y demás, se acabó. Entonces, ¿qué logró la revolución mexicana? Primero, pasar del militarismo al civilismo. Luego, encaminar al país por la vía civilizatoria. Industrializar al país alcanzaron en promedio un crecimiento de 6%, de los años 40 hasta los años 60, más o menos, 70 incluso. En los 70 hace agua ese modelo. ¿Por qué? Porque es un crecimiento muy grande del Estado. A un gran costo. O sea, el Estado creció demasiado. Creció demasiado. Hubo un gasto público inflacionario. Viene el modelo neoliberal y el modelo neoliberal con Carlos Salinas de Bortari dicen, vamos a romper con el pasado populista. Claro. Ellos son los populistas, nosotros somos los liberalizadores. Entonces, aquí es importante señalar para el público que en México, de los años del 88 hasta el 18, 2018, crecieron al parejo el neoliberalismo y la democratización. Entonces, López Obrador lo que ofrece es romper con el neoliberalismo, pero también romper con el proceso de transición a la democracia. Esto es el peligro, porque dice, voy a crear un nuevo sistema económico y un nuevo sistema político. El asunto es... Habla de un nuevo régimen. Ajá. Habla de un nuevo régimen y para eso, para él, eso es la cuarta transformación. Dime una cosa, doctor. ¿Hay posibilidades de llegar a una dictadura en México? Sí. ¿Por qué? Esta es inminente el asunto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay una centralización del poder y eso es en todos los regímenes autoritarios y populistas. Cuando llegan a tener la mayoría parlamentaria y el poder ejecutivo, lo primero que hacen es debilitar al poder judicial. O sea, que es lo que estamos viendo ahora. Así es. Y también a los contrapesos, como son... A los medios. A los medios de comunicación. A los empresarios. A los empresarios los subordinan a los órganos autónomos, al ataque al INE, al IFAI, etc. Entonces, centraliza... hay una desinstitucionalización y una personalización del poder. Bueno, hace no mucho tiempo, algunos aquí mismo lo dijimos, usted si nos ha seguido lo va a recordar. Desde hace tiempo dijimos, algunos que íbamos en dirección a una dictadura y nos decían que estábamos locos. No. Lo dijiste bien. Yo lo dije muchas veces y nos dijeron que están locos. Lo dijiste, yo lo pongo aquí. Es producto de las conversaciones que hemos tenido en cámaras y fuera de cámaras. Y en las lecturas que hacemos de nuestros mutuos artículos. Entonces, tú lo adelantaste en el sentido de que, cuidado, porque este hombre no es democrático. Está usando el malestar contra las instituciones, contra los partidos políticos, contra la corrupción. Está aprovechando el descontento y está capitalizando la pobreza para llevar agua a su molino. ¿Por qué la gente no quiere ver eso? Porque hay otro aspecto importante. El populismo se nutre del fanatismo. Ah, qué buen dato. Entonces. El fanatismo es ciego, sordo y. El fanatismo llega a ver otra realidad. Por eso el libro de mi chico Kakutani que se llama The Dead of Truth. O sea, la muerte de la verdad es muy importante. Porque estamos viviendo tiempos de la posverdad. O sea, la muerte de la verdad la estamos viviendo. Así es. Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Qué significa la muerte de la verdad? La muerte de la verdad es que el líder populista te presenta una interpretación de la realidad. Y eso se lo comen sus fans, sus fanáticos, sus apoyadores. Y entonces, así esto se parece mucho, como lo dice Madeleine Albright en su libro Fascismo, que estamos viviendo tiempos de renacimiento del fascismo. Del populismo, fascismo, guionfascismo. O sea, ¿qué distancia hay entre el populismo y el fascismo? O el fascismo y el populismo, como se quiere. El fascismo es sobre todo la militarización. Entonces, es lo que estamos buscando por aquí. Esos son los caminos, es que es muy claro. Y sobre todo la fanatización y la intolerancia. Eso es otro punto importante del populismo. Hace días, de hecho, el día que estamos haciendo esta grabación, el presidente aplaudió la prensa en su conferencia mañanera. Yo sostengo que el día que un presidente aplaude la prensa, ese día, pues es un día ominoso, porque la prensa ya dejó de ser crítica y ahora es propagandista de ese gobierno, que la aplaude. Así es. ¿Qué significa? Que significa que la coptó, que la amedrentó y que la doblegó. La prensa, como decía Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la revolución nicaragüense, decía, la prensa es el primer batallón del pueblo. Lo que le pase a la prensa le va a pasar al pueblo. Y a él lo mataron. Entonces, si se doblega la prensa, se doblega el pueblo. Si cooptan a la prensa, es que cooptan al pueblo. Si doblegan a la prensa, doblegan al pueblo. Entonces, eso es lo que está pasando, que muchos medios están doblando las manos ante el poderío presidencial. En pocos segundos, nos queda muy poquito tiempo, doctor, una disculpa. No hay problema. Tu diagnóstico de estos primeros 45 días del gobierno de López Obrador. Es una tendencia muy preocupante hacia la centralización del poder, el desprecio por las instituciones y la interpretación convenciera de las leyes. Por ejemplo, hace una interpretación y dice, no vamos a intervenir porque así lo dice la constitución a nivel internacional. La doctrina Estrada no es eso. O sea, él le acomoda a su interés. Ah, pero hace una consulta popular para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México violando las leyes. Todas las leyes. Entonces, ese es el problema clásico de los líderes populistas. Manejan la ley y la constitución a conveniencia. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Encantado. Felicidades por tu libro. Hombre, gracias por... Si puede, por favor, gástese. ¿Cuánto cuesta? Eh, 315 pesos. Poquita más de 300 pesos vale la pena. Son muy bien invertidos. Gracias, doctor. Gracias a ti por ayudarme y por intervenir también en la elaboración de este libro. Gracias.